Hola, el otro día decidí abrir un portal al más allá, y me acordé de esta película, y por eso estamos aquí hoy en el juego del ascensor. ¡El resumen! La película comienza con Becky, una chica que se monta en el ascensor con una lista. Prende su cámara y dice lo que hará, jugar el juego del ascensor, un juego que abre un portal al mundo rojo. El juego en la película es un poco diferente al juego normal. Becky toma su lista y va a cada uno de los pisos, primero el 4, después el 2, seguido el 6, todo mientras graba su reacción. Va al 2, después al 10, cuando éste llega, al piso 10 las luces fallan. Ella con miedo presiona el 5, hora de la verdad. Cierra los ojos, se abren las puertas, el viento le pega en la cara, las puertas no se cierran y ella abre los ojos. Incumplió una de las reglas. No se ve nada, presiona al 1, pensando que todo era falso, pero éste lo lleva al 10. Abrió el portal, pero rompió una regla, se cae su celular. Al recogerlo, abrió unos pies, y ella no ve nada, pero su cámara sí. Ésta le pregunta dónde va y ella grita. El ascensor baja, pero sin nadie. Después conocemos a los demás, que son dueños de un canal de terror llamado Pesadilla en la calle Retro. Conocemos al presentador, Chris, a la investigadora, Chloe, a Izzy, la editora, a Matty, el que se preocupa por la seguridad, y a Kevin, el que está detrás de cámaras y se encarga de los sponsors. Es como el jefe del canal. Kevin les dice que hicieron mal con no mostrar el producto. Su trabajo, barra sueño, depende de un hilo. Después de eso le dice que tendrán un nuevo integrante, Ryan, un fan que trabaja sin paga. Desconfían un poco, pero qué más da. Empiezan a discutir cuál será el próximo video, pero todo se ve restringido por su poco presupuesto, solo pueden ir a lugares locales. Ryan da la idea del juego del ascensor. Chloe habla de que no tiene una locación tenebrosa para el video, pero Ryan les dice que sí, el edificio donde desapareció Becky. La chica del inicio queda cerca, y cuando Ryan menciona su nombre, Chris lo mide de una manera sospechosa, pero al final queda en nada. Lo consideran muy aburrido para los espectadores, pero todo es interrumpido por una llamada del sponsor, un regaño. A él le molestó que no mostraran bien la marca, y le da un ultimátum, un video para el fin de semana o se quedan sin dinero. Así que no les queda de otra, harán el juego del ascensor, en tiempo récord. Van al edificio, y Kevin le da las camisetas de la marca, pero solo Izzy la usa. Piensan que eso les quitará credibilidad. Usan a Ryan para cargar las cosas, y se preparan para todo. Ryan es el camarógrafo, y dicen acción. Presentan el show, las reglas, y se preparan para subir. Y antes de entrar, Matty da una reflexión de la nada. ¿Charla trivial de ascensor? Y si la vida es un bucle infinito de creación y destrucción, y el infierno es la prueba de que no podemos alterar el curso. Me equivoqué. El infierno es aquí. Es una charla casual de ascensor. An cargo de razón tenía Chris. Todo es pura atención. Algo aburrido. Mientras suben y bajan. Hablan un poco de Becky y de la mujer del piso 5. No se sabe mucho de ella. Solo de que le gusta de vivir personas. La transmisión comienza a fallar. Les toca ir al quinto piso. Prometen cerrar los ojos. Pero Chris los abre un segundo. Presiona al 1. Pero empieza a subir. Ellos piensan que funcionó. Pero va al 9. Resulta que alguien se iba a subir. Desilusionados bajan. Pero y si le da las malas noticias. La imagen se perdió. Ryan dice que lo vuelvan a intentar. Pero con el equipo adentro. Todos se niegan. Tienen que volver a casa. Tal vez puedan recuperar algo del material. Pero Ryan suelta la bomba. Resulta que Chris conocía a Becky. Y no solo la conocían. Ella era super fan del programa. Y él se aprovechó de eso. Ella iba en primero de preparatoria. Fue nadísimo. Después de un tiempo. Él le podía hacer el video. Y como ella se negó. Él la empezó a ignorar. Haciendo que jugara. Y desapareciera. Por eso estaba Ryan en el lugar. Para que inexplicablemente el equipo la encontrara. O algo así. No se entiende mucho esta parte de la trama. Todos al escuchar eso. Lo funan. Y todo por prometerle fama. Eso es lo peor que ha hecho. Chris empieza a insultar a Ryan y su hermana. Casi se entran a golpes. Pero los detienen. Chris insulta a todos. Y llega al guardia echándolos. Cada uno se va por su lado. Y ya separados. Empieza el terror. La primera víctima es Chris. Él llama a Chloe para hablar. Pero se corta la llamada. Él entra a su edificio. Las luces se apagan. Alumbra con su teléfono. Viendo a la chica. Intenta escapar. Pero esto lo toma con sus poderes telepáticos. Y termina con su vida. Ryan mira una foto con su hermana. Decidido a buscarla. Entra al edificio. Volverá a hacer el juego. Tienen que encontrar a su hermanita. Kevin y Issy regresan a la oficina. Parece que planean echar a Chris. Y contratar un nuevo presentador. En eso, Issy se da cuenta que dejó una cámara. Así que tienen que regresar por ella. Mientras ellos se dirigen al edificio. Ryan había logrado completar el juego con éxito. Entrando a la dimensión roja. Entra en ella buscando a su hermana. Rompiendo una de las reglas. Hablar a la mujer del quinto piso. Pensando que era su hermana. Este lo sigue de forma chistosa. Y poco eficiente. Al correr al ascensor. Presionando los botones. Pero este se demora. Ya que Kevin y Issy llegaron. Y no solo agarraron la cámara y se van. Sino que comienzan a jugar también. En eso, él le dice que pagó el depósito de la oficina. Con el dinero de su universidad. Está acabado. Lo bueno es que no se tiene que preocupar por eso. Issy presiona el 5. Y Bansy cerra los ojos. Se cierra la puerta. Y una mano atraviesa el cuello de Kevin. Y se lleva a Issy. Todo queda registrado en cámaras. Las puertas se abren para Ryan. Entra y logra escapar. Encontrándose la cámara. Él llama a Chloe. Está en peligro. Se reunirán en la oficina. Ella llama a Chris. No responde, obviamente. Llama a Matty. Que tampoco responde. Pero sigue vivo. Pero la mujer también poseyó su teléfono. Mira arriba encontrándose con la mujer. Y sale corriendo. Llama a Chloe. Planean encontrarse en la oficina. Él antes de ir pasa por un restaurante. Actuando como loco. Y llevándose toda la sala del lugar. Ryan llega. Chloe lo estaba esperando. Y él le habla de que logró cruzar. Todo es real. Parece que va atrás de ellos. Y le muestran la cámara. La policía no ayudará. Ellos tienen que ver cómo solucionarlo. Entran a la oficina. Encontrándose con un círculo de sal. Producto de Matty. Y él aparece de repente. Y lo golpean por accidente. Hablan y hablan. Hasta llegar a la verdadera historia de la mujer del quinto piso. Resulta que hace una década. Una mujer fue metida debajo del ascensor. Como parte de una iniciación universitaria. Se olvidaron de ella. El ascensor la aplastó la columna. Y el engranaje la mató lentamente. Pero ahora se nos lo preocupante. Lo que preocupante es cómo detenerla. Chloe no cree en esto. Pero escucha un tarareo. Sobre una supuesta canción del ascensor. Que sube. Y baja. Y algo del derecho. Y al revés. Y con eso le ocurre la idea de volver a hacer el juego. Pero al revés. Aparece la mujer en una esquina. Ahora Chloe sí cree. Regresa al círculo de sal. La mujer se detiene antes de pasar. Y Matty lo celebra. Pero pobre Mat. La mujer acaba con él. Y los demás huyen. Llegan al edificio. Le echan gas pimienta al guardia. Y logran entrar. Empieza el juego. Y lo hacen bien. Llegan al mundo rojo. Ryan se baja. Pensando que ve a su hermana. Pero es una trampa de la mujer. Ve que ya no está en este mundo. Laura acerca y vuelve al ascensor. Regresan presionando el piso 1. Pero se ilumina el 5. Vuelven a cerrar los ojos. Se abre la puerta. Y vuelve a cerrar. Empieza a bajar el ascensor. La mujer está atrás. No tienen que abrir los ojos. Ella le susurra. ¿A dónde va? Chloe abre los ojos. Mira atrás. Y parece que explota. Ryan escucha susurros. Abre los ojos. Y solo ve sangre alrededor. Chloe ya no está a su lado. Se abre la puerta. Todo está rojo. Y parece ser Becky. La chica que está al frente de él. Así se corta la escena. Vuelve a bajar el ascensor. Sin nadie adentro. Años después. Vemos a una influencer. Llamada. Ghost Girl 93. Jugar este mismo juego. Contando que Chloe y sus amigos. Jugaron este juego. Y terminaron desapareciendo. Y ahora ya en directo. Les mostrará el juego. Va a presionar el piso 4. Pero la mano de la mujer. Es la que lo prisiona. Y así termina la película. Fin. Y bueno. Para que os haya gustado. Que se suscriban. Comenten. Y compartan. Que le den like. Y recuerden. No jugar juegos del diablo. Tas vidania. Digo, digo. Bye. Bye. Tienes. 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 Tienes.